En Indel Plus fabricamos los mejores productos eléctricos para tu hogar. Este verano, refrescate con ventiladores Indel Plus. Descubrí entre varios modelos del ventilador que estás necesitando. Desde Junín y con más de 40 años de experiencia, Indel Plus es sinónimo de calidad. Descubrí entre varios modelos del ventilador que estás necesitando. Material del hecho, un hombre de 29 años domiciliado también en Ascensión. Se solicitó entonces una orden de allanamiento que se realizó en una vivienda ubicada en General Viamonte e Independencia de la misma localidad, arrojando resultado positivo. Se procedió al secuestro de los elementos que habían sido sustraídos y a la aprehensión de este sujeto de 29 años. Mesas sin cargo para personas con discapacidad. Hablamos de Carnaval Lincoln 2024. Las delegaciones de las localidades, las personas que posean el CUD, Certificado Único de Discapacidad, ya pueden reservar una mesa con cuatro sillas sin cargo para disfrutar del carnaval. Quienes residen en Lincoln deberán acercarse a la dirección de discapacidad ubicada en Ameguino 242 a partir del lunes 5 y martes 6 de febrero, de 8 a 13 horas, siempre presentando el CUD vigente. En Chivilcoy también hay robacables. Fíjense, esta imagen es de una cámara de seguridad privada de una vivienda del local, calle Alvear, entre 74 y 76. Los vecinos las compartieron. Y allí se puede ver a estos dos sujetos que estaban robando cables del alumbrado público. Aparte, se observa en el video también cómo en un momento se corta la luz en el lugar. Obviamente, si se llevaron los cables del alumbrado público, dejaron al menos a toda la zona sin luz. Operaron a Cristian Fonseca. Finalmente, ustedes recordarán, hablábamos con Silvia Márquez, su mamá, quien nos decía que la cirugía era complicada. Finalmente, bueno, lo intervinieron quirúrgicamente ayer. La cirugía duró seis horas. Empezó a las 2 de la tarde y terminó a las 8 de la noche. Silvia le comentó a nuestros colegas de Chacabuco en Red que no hubo complicaciones, gracias a Dios, durante la cirugía. Y que ahora, bueno, hay que esperar, ya que son horas en las cuales puede haber sangrado, arritmia o algún tipo de problema post quirúrgico. O también, si Dios quiere, todo puede evolucionar favorablemente. Hablamos ahora del distrito de Alem a la justicia por el aumento de tasas. Tiene que ver con los productores agropecuarios, justamente del partido de Alem, que se enteraron del fuerte incremento, no solo de las tasas viales, sino también de las guías para movimiento de hacienda. Aparentemente, es del 402%.